Música Yo te quiero tanto, tanto amor que ahora te regalo mi destinación Sé que tú me amaste, yo puedo entenderlo, puedo descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que no te fuiste, que ha sido de viaje y nada más Con tu recuerdo, cuando esté muy triste, me haré compañía de soledad Ay, ¿dónde estará mi prima? Donde esté mi escondido el sol, en mi jardín dormido Ay, ¿dónde estará mi? Ay, ¿dónde estará mi? De tu vida Sabes tú que bien, que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y siempre volverás Y una y otra vez Y una y otra vez Y siempre volverás Aunque ya no sientas un más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Ay, ¿cuánto te extraño? No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Ay, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal? Sabes tú Sabes tú Y tú minerals Oh Or